¿Qué onda amigos? Pues ya aquí el siguiente video, esperamos que nos vaya bien Ahorita voy a continuar con el nivel 6 Lo iba a empezar a grabar ayer, pero no creo que lo hubiera pasado con los puntos que tenía ayer Ya hace rato hice, ayer tenía 2000 puntos, más los que hice en la mañana, más los que me acaban de dar para este nuevo turno Bien, pues vamos a recoger todo lo que podamos de una vez No visiten ya misiones de clan Si, no me di cuenta Vamos a alimentar dragones Subí a este Siempre que hago la misión Eh, eso ya no requiere subir más Mejor voy a buscar Algún dragón de estos de acá Que se amerite subir Un poco más, a ver si puede quitar o no Vamos a ver, este me da 3000 De 2000, no más, este cuate sí está más chido Vamos a darle de comer a este La falta de 148 De hecho Mmm, como quiero economizar comida Vamos a poner ahí un Un dragón este de fuego Y ahorita lo echamos Nos faltan 6 horas, 29 minutos Este no creo poder A obtener ese Déjenme ver si tengo un No, todavía no Espero que me salga ahí alguna pieza y ya Compro este Pues el poder de De cromos Voy a encontrar más Estas cosas Voy a vender a este Dragón de Tornado Ay, creo que le me pasé ahí Ya no tenía tantos Pero bueno Estos sí me van a No los voy a alcanzar a hacer en este video Lo de recoger comida sí, pero Esto no creo que Bueno, no No da tiempo a que se recupere Y ya gasté Y ya gasté el poder de Ay, aquí no era Ya gasté el poder de este cuate Entonces Lo tanto se va todavía Vamos a hacer en releas Aprovechando que tenemos Aprovechando que tenemos Todas las ideas Todo esto Pues, 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 ya me acabo todas mis energías Y creo que voy a arrastrar este, mis bases de autobatalla Que luego se va a lo ir ahí Y no los uso A ver, ¿cuántas me faltan? Este, 175 puntos Entonces vamos a usar unas veces 150, 125, 100, 75, 50, 25 Y ya con la C Ya debe de estar completo Solo me falta ahora recoger comida Que pues, dentro de una hora Entonces ya, pues, este video no creo que alcance hasta... No me voy a esperar En este... Vamos, todo bien, todo bien De veras, todavía más ha faltado hacer mis peleas Dejen hecho una para que se alcancen a recuperar mis dragones O sea, ya algunos me han pedido que ya suba de nivel a Ares Pero todavía... Todavía no, todavía me quiero esperar A que termine este evento Se va a estar un poco complicado Porque ahora ya son muchos dragones De esos dragones chinos Y si, si me gustaría tener algunos Mínimo el que es de piezas Si lo voy a querer en... En nivel 80 Va a estar bien mamado ese cuate Ya, pues, es... Como les dije, ¿no? Es el dragón más poderoso Y ya un equipo con Suhu Este... Ese dragón de... ¿Cómo se llama? Tujín Bueno, no sé El dragón Es de piezas que están dando Y... Con Zeus O con Hermes O Toño No sé, depende Ya ahí podrían hacer Las combinaciones que quieran Ya va a ser el equipo Ay, no me di cuenta Por andar este... Platicando No me di cuenta que este era 80 Ya ni modo Ya me mataron a mí A mí el dragón de Mostacho Y yo ni en cuenta Es como les digo Luego como que me aburre Estas... La liga encantada Ahí Y le pongo atención Luego nomás estoy ahí echándolos No me di cuenta que Que este de cristal era 80 Ya ni modo Vamos a... Echar este Y se salgo por un poco Pero ya Va a rematar Creo que sí O que le va a hacer más Luego este Mucho tiempo de espera Que sí no es tan difícil Esta liga Por ejemplo Ahorita este me tiró Traía 3.80 Y por ejemplo A Mostacho Pues lo mataron así Sin... Sin que les costara Porque son 5 niveles Los que le saco ese de cristal Pero como pueden ver Es fácil esta liga Bueno O sea Todavía con 3 O incluso 4 Pero las... Las pociones Sí son un gran paro Y ahorita pues Este... Voy a echar aquí Unas cuantas pelas Con estos débiles Para bajar Para bajar de... De liga Pero que se aproveche Y que me quiten más Se lo cambio Porque pues nada más Me quitaba 10 Prefiero gastar Unos 30 mil de oro Para que me quiten Un poco más Y hacer más las pelas Otra vez Puros No Ya 12 Ahí está Ahorita con esos Lo voy a dejar Ahí ya el ratón Hago mis demás pelas Bien Pues por los que hemos venido A este video Vamos a generar Y todo Vamos a Empezar Así que pues vamos Para arriba Así que Que pues no No importa para Si me sale o no El cofe rápido Vamos a seguir avanzando Vamos a ver Que me saliera aquí Esto hubiera estado bien chido Pero pues No son tan Este Tan chidos Estos de Game Lord Este otro dragón Yo creo que es nuevo No lo he visto Se ve ahí Más o menos Su diseño Es lo mejor Pero tampoco Está tan feo Vamos a ver Bueno esto sigue Sigue estando fácil Ya que pues Nos está pidiendo Sombra Pues ya Casi cualquiera Este Cualquiera tiene sombras Nivel alto Uy No sé si me alcance Para abrirse El cofre de hasta allá Porque si está Algo retirado Ah vaya ya Por fin salieron Ese dragón de aguacate Mucho tiempo Lo estuve viendo En En la página De De Instagram De De dragomanía Y hasta Ahorita Lo han mostrado Uh Y no puede ser Diez puntos Bueno no Nueve puntos Y abrir el cofre Pero bueno Ya avanzamos Esa parte Sortear este Recorrido Desde acá Bueno aquí Pues nos vamos a Ahorrar con estas Igual yo podría haber Mido por estos Primero Pero Luego ya ni se sabe Con que me lo Pero ya Igual Me sale hasta el final La La moneda Para pasar de nivel Pues no importa No ahora sí Que este ya Vamos Este Este hito Vamos a ver bastante bien Ya creo que Más tardar Debo de pasar Este Y depende Si me sale en este cofre O en uno de estos Pero O sea que no alcance A explorar todo Si me voy a Bien Y pues ya Ahora te asolves Esperar A recoger la comida Y la cosa de dragón No lo voy a poder hacer Así que Pues ya llegó Nos quedan ocho Hace 15 horas Y aquí Ahora ya Que me lo desbloquean Así que bueno Y pues Por este video Sería todo Yo creo que Si hay rato Puntos Suficientes Puntos Voy a subir La siguiente Parte De este De este nivel Pues voy